¡Amor! Te miro y te lo digo en los gritos Te ríes y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y no sabes cuánto te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Que me sirva su perfume hasta traer la primavera Y me enseño lo que no aprendí de la vida Quiero echar más cada día Porque estoy a solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón despierta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Y sigo, y sigo, oíste Jeje Yo me doy por vencido Guamapi, tirando pa'lante ¡Sompa! ¡Sompa! ¡A ver! Este silencio es lo que demasiadas palabras de mi corazón No me detengo No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso No me canso, no me rindo, no me doy por vencido ¡Au! ¡Mira cómo lo baila el DJ! ¡Mírelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se va ahí! ¡Ju, ju! ¡Bronero! ¡Ju! ¡Bronero! ¡Bronero! ¡Ok! ¡Échale! ¡Gracias! En Navidad me invitaron A la casa de David Para el tremendo fetiche